El exconcejal Diego Tenorio Arzayuz se unió al Movimiento de la Fuerza del Cambio que lidera el candidato Jorge Castaño. Y a ver, hoy revisando lo que tenemos dentro de nuestro municipio, Tuluá, esa baraja de precandidatos, encuentro en Jorge Castaño un líder para la ciudad de Tuluá para continuar con todas las cosas buenas que se han venido haciendo durante estos tres años y medio, el desarrollo que se le ha impregnado a nuestro municipio de Tuluá y es allí donde debo estar y es mi partido conservador. Recuerden que ya tiene aval del partido conservador, hoy ya tiene esa compañía para trabajar. El directorio nacional conservador le ha otorgado el aval a Jorge Alberto Castaño Parra y allí debemos de estar todos los que somos conservadores acompañados de todos los gremios y de todas las situaciones y de todos los partidos del municipio en esta campaña pluripartidista que hoy tiene Jorge Alberto Castaño Parra. Soy un convencido y lo he dicho ahorita en la pequeña intervención donde en mi pasada candidatura a la alcaldía de Tuluá por el partido conservador tenía un periódico en el cual simulábamos lo que iba a pasar a los cuatro años. Hoy gran parte de eso ha pasado en esta administración del ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román y por eso invito a que la fuerza del cambio continúe los buenos pasos y el buen progreso que le ha impregnado a nuestro municipio de Tuluá porque Tuluá tiene que ser la ciudad-región que todos queremos. Hoy Diego Tenorio representa esa clase política de nuestro municipio. Recordemos que hace cuatro años fue precandidato a la alcaldía de Tuluá. No nos acompañó a la fuerza del cambio en nuestra campaña, pero hoy con los lineamientos que tiene, hoy con la convicción que tiene este proyecto, él viene y nos acompaña porque mostramos que las cosas en Tuluá sí se pueden hacer. Hoy somos la mejor posibilidad de que Tuluá continúe con el desarrollo y el cambio y la transformación del municipio. Compromiso fue de corazón. Hoy Diego quiere que continuemos mostrándole a los tulueños, mostrándole a las familias, a todos los que nos acompañan en este equipo, que la transformación debe continuar y nosotros debemos garantizar ese desarrollo para generar calidad de vida a los tulueños. ¿Usted considera que Diego Tenorio es clave para que los conservadores se unan también a su campaña? Claro que sí. Diego representa la clase conservadora tulueña, siempre ha estado ahí pendiente de todo y lógicamente representa también esa experiencia, porque hoy necesitamos experiencia para continuar con un gran proceso como el que venimos desarrollando.